Gracias, señoras y señores. Buenos días y bienvenidos a este acto de celebración del sexagésimo aniversario de Joanot Martorell. Nacido en 1410 y fallecido alrededor de 1465, Joanot Martorell fue escritor y caballero. De su pluma y de su imaginación surgió el tirán lo blanc, considerada la primera novela moderna de Europa y una de las más importantes de la literatura universal. El propio Miguel de Cervantes, en su Quijote, no solo la salvó de la hoguera en el donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero efectuaron en la biblioteca de Alonso Quijano, sino que la definió como un tesoro de contento y mina de pasatiempos, y, por su estilo, el mejor libro del mundo. Joanot Martorell inició la escritura de su tirán hace 550 años, en 1460. Cuenta las aventuras de un caballero bretón que lucha por la liberación de Constantinopla, caída en manos turcas. Y, página tras página, traza un apasionante viaje por Inglaterra, Sicilia, la propia Constantinopla, África. Un viaje repleto de aventuras y batallas que tiene su recompensa en el amor de la princesa carmesina, aunque la fatalidad lleve a tirán tala muerte, no sin antes encomendarse, entre otros muchos santos, a San Miguel, patrón de caballeros. No hay mejor marco, pues, que este de San Miguel de los Reyes, para celebrar el nacimiento de Martorell y, con él, el de su gran obra. La Generalitat Valenciana forma parte del patronato de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes desde su Constitución. La colaboración entre ambas instituciones a través de esta casa, la Biblioteca Valenciana, ha dado valiosos frutos, como los espacios digitales dedicados a algunos de los nombres más representativos de nuestra cultura. Jaime I, Ausías Marc, Vicente Blasco Ibáñez. Para conmemorar este año Martorell, la Biblioteca Valenciana y la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes han desarrollado un portal que contiene, con voluntad exhaustiva, la información más completa posible sobre Martorell y su obra. A partir de una síntesis biográfica, se accede a documentos relacionados con la familia Martorell y con las cartas de batalla de nuestro autor. Asimismo, se han compilado y digitalizado todos los ejemplares conservados del tirant, completos y fragmentarios, de las ediciones de 1490 y 1497, de las traducciones castellana de 1511, italiana de 1538, la francesa del siglo XVIII y la primera edición moderna de 1878. El apartado dedicado a la obra se completa con un listado de ediciones modernas, versiones, traducciones y adaptaciones. Además, el usuario encontrará una bibliografía, un estudio de la obra y de sus fuentes, unas propuestas didácticas y una selección de imágenes y grabados que recorren la historia de la iconografía tirantiana. La página no estaría completa sin el texto de la novela, de nuestro tirant, que el usuario podrá leer, al mismo tiempo que consulta el original de 1490, por medio de una serie de enlaces cruzados entre el texto y el facsímil y que representa una de las grandes novedades que ofrece la Biblioteca Virtual para la lectura y el estudio de los grandes clásicos de las culturas hispánicas. Ahora los dejo con un avance de los contenidos que podrán encontrar en la Biblioteca Virtual dedicada a Yonot Martorey y el tirant. Gracias. 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 La fortuna, ¿cuánto prospera viene el novelo capitán? Gracias. 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 Con el tirant, la cultura valenciana se extendió por España y el resto de Europa entre el siglo XVI, cuando se tradujo al castellano e italiano, y el siglo XVIII, fecha de la publicación en francés. Han transcurrido más de 500 años desde su redacción y la obra maestra de Martorell continúa traduciéndose a otras lenguas, difundiendo por todo el mundo el nombre de Valencia y la importancia de nuestra cultura. Es, pues, comprensible que al comienzo de este año las Cortes Valencianas aprobaran por unanimidad la declaración de 2010 como Año Joanot Martorell en la Comunitat. Esta declaración destaca la figura del autor valenciano como uno de los grandes embajadores de nuestras letras. Y, a continuación, tiene la palabra la honorable señora doña Trini Miró, consellera de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su asistencia a este acto que forma parte de las celebraciones con las que la Generalitat conmemora el 600 aniversario del nacimiento de Joanot Martorell. Para mí representa un gran honor el poder estar hoy y siempre en compañía del escritor Mario Vargas Llosa y deseo expresarle en nombre del presidente del Gobierno valenciano Francisco Camps y en el mío propio nuestro más sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación de estar presente hoy en San Miguel de los Reyes y hacernos partícipes de su admiración y entusiasmo por uno de los autores clave que marcaron la evolución de la literatura europea. Agradezco también la presencia del escritor valenciano Carlos Marzal, uno de nuestros mayores valores literarios y su colaboración en este acto tan significativo para las letras y la cultura valencianas. También quiero presentarles hoy el cartel del año Joanot Martorell, que lo tengo aquí a mis espaldas, que ha sido creado por el pintor Manolo Boix para esta conmemoración. En el cartel, Manolo Boix ha sabido reflejar con exactitud el espíritu de esta conmemoración. Joanot Martorell, caballer valencià, literat universal. Desde aquí quiero expresarle mi agradecimiento por plasmar con tanta perfección la figura y obra de Joanot Martorell. A partir de ahora, para muchos valencianos, esta imagen de Martorell se convertirá en la más real y también en la más bella de nuestro escritor. Desde que en la Consellería de Cultura empezamos a organizar y preparar las actividades conmemorativas del año Joanot Martorell, tuvimos la clara certeza de que no podía faltar el testimonio personal de Mario Vargas Llosa, uno de los grandes especialistas mundiales en este autor valenciano y uno de sus principales embajadores. En diversos artículos y escritos ha expresado la admiración que siente por nuestro autor y por una obra que, más de 500 años después de haber sido escrita, sigue cautivando a lectores en todo el mundo. Para la cultura y las letras valencianas, representa todo un honor poder contar con la complicidad de uno de los mayores escritores en lengua española en la difusión del legado literario de Joanot Martorell. Reciba, de nuevo, mi más sincero agradecimiento por contribuir de forma tan notable a este año Joanot Martorell, el caballer valencià y literat universal. Que nuestro mejor homenaje a este autor sea dar a conocer y fomentar la lectura del mejor libro del mundo, por su estilo y realismo, en palabras de Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias. Aplausos Señora consejera de Cultura de la Generalitat Valenciana, Distinguidas autoridades, señores rectores, señores profesores, señoras, señores, queridos amigos. Es un gran honor para mí poder participar en este homenaje que la Generalitat Valenciana rinde a uno de los más preclaros de sus hijos, Joanot Martorell. Yo quisiera contarles en esta charla cómo descubrí a este autor, cómo leí el tirán Lo Blanc y lo que creo que ha significado para mí como escritor. Lo descubrí cuando era un estudiante universitario allá en Lima, en los años 50, en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Y gracias a mi espíritu de contradicción, el profesor de literatura española, Siglo de Oro, había despachado en unas frases expeditivas y bastante desdeñosas a todo un género la novela de caballerías, diciendo que se trataba de una literatura más bien caótica, vulgar, e incluso por momentos obscena, y que en el curso pasaríamos sobre ella como sobreascuas en busca de libros más importantes. Me picó la curiosidad, fui a la vieja biblioteca de la universidad en busca de novelas de caballerías y tuve la suerte de que la primera que cayera en mis manos fuera la mejor. La edición de Tirán Lo Blanc, que hizo, magnífica, dicho sea de paso, que hizo Martín de Riquer el año 1947. Me costó un poco de dificultad al principio, acomodarme al valenciano del siglo XV, pero desde el primer momento, la riqueza de las anécdotas, la originalidad de la historia y, sobre todo, de la manera como estaba contada la historia, me estimuló a seguir. Y desde entonces he dicho y lo he confirmado en todas las otras lecturas que he hecho luego de la novela, que ésta ha sido una de las más grandes experiencias que he tenido como lector. Es una novela que, desde esa primera lectura, me conmovió profundamente, no sólo porque me entretuvo, me hizo fantasear, gozar, sufrir, divertirme con las aventuras de Tirán Lo Blanc, sino también porque, al mismo tiempo, me ayudó mucho a descubrir el escritor que yo quería ser. Es un libro que me descubrió la razón de ser profunda de la novela y me mostró algunos de los caminos por los cuales han seguido su aventura los escritores que son las figuras emblemáticas del género narrativo. ¿Qué es lo que aprendí leyendo a Tirán Lo Blanc? Creo que la más importante enseñanza fue que, en el corazón de toda la gran novela, hay una ambición desmesurada, la de competir de igual a igual con el creador de todo lo que existe, de reconstruir con la imaginación y con palabras un mundo no sólo cualitativamente, sino también cuantitativamente equivalente al mundo real. Es una ambición deicida, absurda, imposible, y sin embargo, todos quienes hemos gozado leyendo novelas, sabemos que las novelas que hemos considerado las catedrales del género, las obras que descuellan por encima de todas las demás son las que más se han acercado a ese designio inalcanzable, el de construir con palabras y con la imaginación un mundo que compita de igual a igual con el mundo en que vivimos. No creo que haya, dentro del género novelesco, ningún novelista de la antigüedad que estuviera tan cerca de alcanzar ese imposible ideal como Joanot Martorell. El tirán lo blanco es una novela desmedida, inconmensurable, a la que todas las definiciones posibles de lo que es una novela le convienen, pero ninguna le basta, porque el tirán lo blanco es siempre algo más. Se la puede llamar una novela épica, porque sin duda lo es. Sus páginas están llenas de batallas, de torneos. El arte militar está descrito con todos los pormenores de su época, desde los combates individuales hasta los grandes combates de masas. Y allí vemos desfilar las armaduras, las armas defensivas, las armas agresivas, las distintas estrategias posibles para el combate defensivo o agresivo. Pero el tirán, indudablemente, es mucho más que un libro de estrategia militar. Es un libro que podría ser llamado costumbrista y social, porque en él aparecen descritas también con el mismo pormenor que las batallas, las costumbres y los usos de su tiempo. Y no sólo los de la cúpula refinada, aristocrática, el mundo de los grandes señores, de las cortes, de los palacios, sino también ese mundo mediano de los profesionales, de los artesanos, a quienes la aristocracia mira con desconfianza y hostilidad. Los juristas, los abogados, los médicos están presentes y siempre detestados y discriminados por la cúpula social. Pero aparecen también los más menesterosos, aparecen los seres que vienen del montón, de ese horizonte anónimo que generalmente en las otras novelas de caballerías son siempre bultos y figuras sin nombres. Aquí vemos gentes que salen de los oficios más humildes, siervos, que juegan de pronto en algunas escenas roles protagónicos y que crecen y avanzan y escalan la pirámide social hasta llegar a la cumbre. Pero podríamos decir también que Tirán lo Blanco es una novela erótica, la única entre las novelas de caballerías que merezca realmente este nombre. Es una novela erótica porque el amor y sus manifestaciones espirituales, sentimentales, emocionales, las instituciones vinculadas a él, los usos, las costumbres y los prejuicios y todo el humor que genera están presentes y constituyen acaso varios de los cráteres de la novela, esas escenas de máxima concentración de vivencias que llenan de animación, de vida, de verdad a la historia. En este aspecto, desde luego, Tirán lo Blanco es una novela que se adelanta a su tiempo y podemos llamar moderna. Ningún otro escritor de su tiempo habló del amor con tanta libertad, con tanto desenfado, con tanta gracia y con tanta crudeza como Joanot Martorell. Pero, ¿por qué no podríamos llamar también a Tirán lo Blanco una novela psicológica? En esto sí, Martorell superó a todos los novelistas autores de las novelas de caballerías. Esas novelas, algunas muy divertidas, algunas de una imaginación exuberante, pero ninguna de ellas llegó a ser un escrutinio semejante de la psicología humana, como lo hizo Joanot Martorell en su novela. Aquí los personajes no son figuras de una o de dos dimensiones, muchos de ellos los son de tres, porque la novela penetra en su intimidad y nos descubre las motivaciones que están detrás de las palabras y de las conductas de los personajes. Esto ocurre sobre todo a través de sueños. Es una de las partes más modernas, más inquietantes y misteriosas del Tirán lo Blanco. Los personajes sueñan y los sueños nos revelan muchas veces que hay dentro de ellos unas personalidades que ellos ocultan en su conducta cotidiana. Eso está sobre todo extraordinariamente descrito en las relaciones culpables, adulterinas, de la emperatriz con Hipólite. Hipólite que es un joven, casi un niño, a la que en los encuentros amorosos la emperatriz empieza de pronto a llamar meu filho, mi hijo. Y de pronto descubrimos que hay allí una extraña transferencia, como se diría siglos más tarde, una extraña transferencia en que la emperatriz vuelca en este joven unos instintos que son claramente incestuosos y que a ratos llegan a su conciencia y la espantan. Es un ejemplo entre varios otros en la novela en las que advertimos cómo el autor ha llegado a conocer y a describir una intimidad del ser humano antes que ningún científico de su tiempo, científico o humanista de su tiempo, fuera capaz de hacerlo. Así podría seguir enumerando aspectos que forman parte de esa compleja, diversa totalidad que es el tirán lo blanco. Fue un hombre ambicioso, fue un gran creador y al mismo tiempo fue un hombre que dio a las novelas de caballerías una personalidad mucho más rica de la que tenía hasta entonces. Damas o Alonso en un muy bello ensayo sobre el tirán lo blanco de comienzos de los años 50, dijo que era una novela puente entre la Edad Media y el Renacimiento, sin ninguna duda. Pero se podría ir todavía más lejos y decir que es una novela que no se quedó en el Renacimiento, sino que también llegó a proyectarse hasta la modernidad. Y lo hizo no sólo en su visión del mundo, sino también en la destreza con que construyó su historia para hacerla verosímil. La construyó de una manera absolutamente insólita para las costumbres literarias de su tiempo. Introdujo en ella al mismo tiempo en una alianza indisoluble lo serio y lo risueño lo mítico y lo cotidiano el realismo y la fantasía y en algunos momentos vinculó la novela con la tradición cultural de su tiempo con la mítica con el pasado más remoto con las leyendas transformando el realismo que es el rasgo que tienen principalmente las páginas del tirán con una dimensión legendaria. Todos quienes han leído el tirán recuerdan seguramente la llegada de ese barco misterioso con velamen negro de luto a la tierra griega de la princesa carmesina el fervor religioso con que en el puerto las autoridades y el pueblo común reciben a esa nave esa nave de la que vemos bajar nada menos que a un personaje que viene de la mítica caballeresca caballeresca el hada morgana y el hada morgana viene en busca nada menos que del rey Artus del rey Arturo y de pronto entre los caballeros que rodean a tirán aparece el rey Artus la novela de pronto se proyecta hacia un mundo puramente legendario y fantástico con lo que adquiere una dimensión que hasta entonces desconocíamos Tirando Blanc por otra parte me enseñó que un escritor auténtico vuelca en lo que escribe todo lo que hay en él lo mejor y también a veces lo peor que un escritor escribe con sus ideas con sus convicciones pero también con sus fobias sus pasiones y sus deseos más secretos e íntimos eso lo hacen los grandes escritores y esa grandeza está justamente en haber reconstruido la realidad que aparece en sus novelas a su imagen y semejanza a partir de lo que ellos fueron hicieron creyeron soñaron y desearon creo que probablemente en la historia de la de la literatura narrativa Joanot Martorell es uno de los primeros escritores que vuelca todo lo que había en él en la reconstrucción de ese mundo total que es el de su novela sabemos muy pocas cosas de la vida de Joanot Martorell aunque en los últimos años van apareciendo de pronto nuevos ingredientes por lo menos uno que hoy día nos permite asegurar que él solo escribió la novela y que Martí de Galvá de ninguna manera intervino en la redacción del tirante de las pocas cosas que sabemos de él es que se pasó la vida escribiendo carteles de desafío cartas de batalla las 15 cartas que se han rescatado de Joanot Martorell tienen todas ellas que ver con duelos y con duelos que inevitablemente iniciaba el propio Martorell de allí resultó en una época una imagen de un verdadero matón un hombre temperamental que ante cualquier contrariedad retaba a su adversario al campo del honor un hombre que buscaba el enfrentamiento físico y que tal vez gozaba con la sangre y la matanza sin embargo cuando uno lee las cartas de Joanot Martorell y lo hace de una manera detenida y maliciosa descubre que no que en estas cartas antes que un espíritu matonesco peleador hay un espíritu fascinado más que por la matanza más que por el duelo por el ritual y la ceremonia que en su tiempo rodeaban al duelo y la matanza no sabemos si alguno de estos duelos que él proponía que estos retos llegaron a materializarse lo que sí sabemos es que una vez lanzado el reto por Joanot Martorell se iniciaba un proceso que en algunos casos debió enloquecer literalmente a sus potenciales adversarios por la cantidad de problemas procesales que Joanot Martorell interponía antes de que se llegara al acto mismo del combate singular de donde venían estas prórrogas de las exigencias puntillosas que hacía siempre Martorell para que se cumplieran determinadas disposiciones que tenían que ver con el lugar que tenían que ver con los jueces que tenían que ver con las características de las armas que se emplearían en el combate discusiones procesales que tomaban meses y años por lo menos uno de estos duelos que no sabemos si llegó a realizarse duró dos años y las exigencias de Martorell cada vez que el adversario admitía sus condiciones crecían en este caso singular el reto a don Joan de Montpalao al final se interrumpe cuando tiran lo blanco dice bueno pues ya está estamos de acuerdo con todas las condiciones del combate pero ahora como esto tiene una importancia extraordinaria ya que está en juego el honor de mi hermana Damiata a quien este señor Montpalao había prometido matrimonio e incumplido su promesa en vista de la gravedad vamos a buscar un juez que esté a la altura de la gravedad de la lesión al honor que significa vamos a pedir que sea el rey de Inglaterra el juez del combate y allí parte Martorell aparentemente por la carta es la última noticia que sabemos de él clava un combate una carta de batalla y parte hacia Inglaterra a pedirle al rey de ese país que sea el juez de ese combate que nunca sabemos si llegó a realizarse eso es lo que Martorell claramente quería y buscaba con sus carteles de desafío todas esas negociaciones complicadas toda esa invención de los aspectos que tendría que rodearían al combate era un hombre enamorado de las formas de los ritos y de las ceremonias y para saberlo ni siquiera necesitábamos leer las cartas de John Martorell basta leer el tirán lo blanco en el tirán lo blanco una de las singularidades lo que da su personalidad principal a la novela es que a diferencia de lo que ocurre en el mundo real donde nosotros vivimos las apariencias no son las apariencias sino son los contenidos de la realidad al comienzo de la novela en una escena realmente inolvidable cuando el caballero Guillem de Baroque parte como un cruzado a rescatar Jerusalén la madre coge al niño de dos años de Guillem de Baroque y para que llore por la partida de su padre le da dos bofetadas y le estruja los cabellos nosotros nos reímos que clase de seriedad puede tener ese llanto arrancado de ese modo con bofetadas pero en esa novela las cosas no se hacen así para provocar la risa o la sonrisa no porque en esa novela la tristeza es el llanto no el sentimiento que está detrás de llanto y la emoción que lo provoca ese llanto si alguien llora está triste y la única manera de estar triste es llorando no se trata de sentir la tristeza se trata de mostrar aquella apariencia de la tristeza que en el mundo de tirán lo blanco es lo esencial por eso cuando el señor dagramunt que ha prometido que ningún infiel de la ciudad que acaba de conquistar quedará vivo que todos pasarán bajo su espada se encuentra de pronto en la dificilísima situación de que todos los pobladores de la ciudad conquistada renuncian al islam y se convierten al cristianismo que va a hacer con su promesa de hacer pasar bajo la espada a todos los infieles pues muy sencillo levantar la espada y hacer que todos los habitantes del pueblo pasen caminando bajo esa espada han pasado bajo su espada la promesa ha quedado cumplida y no hay risa que valga la única manera de cumplir las promesas es cumplirlas de tal manera que la apariencia quede cubierta y a salvo esa característica del mundo del tirán lo blanco es lo que da a esa novela su singularidad es lo que la distancia de ese mundo real del que ha tomado todos sus elementos toda su materia y la convierte en un mundo literario es decir en un mundo de fantasía en un mundo creado fundamentalmente con la imaginación y las palabras eso ocurre en todas las grandes novelas de la historia en los miserables en la guerra y la paz desde luego en el quijote la realidad ha inspirado esa historia la realidad le ha suministrado todos los materiales con que está construida pero si la novela fuera solo eso la novela no llegaría a ser nunca una gran novela hay algo que el autor añadió un elemento añadido que introduce en la ficción una variante sobre el mundo real esa dimensión es lo propiamente original y literario de una gran obra narrativa y el tirán lo blanco es una de las primeras grandes novelas donde eso es visible por la extraordinaria transformación de una realidad de contenidos en una realidad de apariencias que Joanot Martorell llevó a cabo nunca sabremos si de una manera consciente o a través de la pura intuición que lo guiaba a la hora de escribir hay muchas maravillas formales en la novela de Joanot Martorell descubrimientos hallazgos seguramente intuitivos para dotar a un episodio para dotar a una secuencia de anécdotas de ese poder de persuasión que hechiza al lector y lo hace vivir como una experiencia propia lo contado otra de estas características es por ejemplo la función de las palabras las palabras desde luego son un ingrediente fundamental de aquello que apasionaba Martorell el rito la ceremonia a través de las palabras los ritos cobran vida la representación que constituyen llega a los demás y por eso la pasión más compartida entre todos los personajes del tirán loblanc cristianos o musulmanes seres encumbrados o seres del montón es la necesidad de expresarse de hablar a ratos nos desconcierta que los momentos más neurálgicos de un episodio cuando la batalla va a comenzar cuando una pareja va a hacer el amor cuando los amigos se vuelven enemigos o los enemigos se reconcilian el hecho mismo queda como disuelto en una especie de catarata de discursos unos discursos que muchas veces están hechos de tópicos de lugares comunes aunque de pronto dentro de esa retórica brota como al descuido lo sorprendente lo extravagante o el irismo más delicado y refinado pero las palabras son absolutamente fundamentales más que un instrumento de comunicación una manera de expresarse una manera de vivir la vida a través de su expresión ese es también un ingrediente fundamental del elemento añadido en el mundo del tirano blanco hay sobre todo un episodio que yo quisiera subrayar que es un episodio extraordinariamente moderno en ninguna novela clásica en ninguna novela antigua he encontrado yo nada nada parecido y tiene que ver justamente con esa necesidad parlera habladora que infecta por igual a todos los personajes de la historia ocurre en un momento crucial de la historia cuando el romance entre tirano blanco y la princesa carmesina que lleva ya algunos cientos de páginas desenvolviéndose desarrollándose va a culminar en el encuentro amoroso ni en ese momento la princesa carmesina deja de hablar y habla habla con un énfasis y con una convicción y es maravilloso es un episodio que tiene una extraordinaria modernidad en estos días que se celebra el bloomsday sería interesante que alguien cotejara el monólogo de la señora Bloom que está al final del Ulises de Joyce y ese pequeño monólogo de la princesa carmesina cuando al fin hace el amor con el gran tirante yo lo voy a leer a ustedes les va a sonar un poco chocante mi valenciano pero háganse a la idea de que ese era el valenciano que se hablaba en el siglo 15 pues bien estamos en la cámara estamos sobre el lecho de amor allí está la pareja y de pronto el narrador se ha retirado y deja en manos de la princesa carmesina la función de narrar lo que sucede monseñor tirante no cambieu entre vallosa pena la esperanza de tanta gloria como es a tener la vuestra desillada vista reposau vos señor y no voy a usar de vuestra belicosa fuerza que las fuerzas de una delicada doncella no son para resistir a tal caballer no entracteu por vuestra gentileza de tal manera los combats d'amor no es volen molt estrenyer no a forza mas abginjosos afalax sedolsos enganys atengen deixau porfidia señor no siau cruel no penseu axó es ser camp ni llisa d'infels no volau vencre la que es vençuta de vostra benvolenza caballer vos mostrareu damunt la abandonada doncella feu me par de la vostra homenia per que os puga resistir ay señor y como vos pot delitar cosa forzada ay e amor vos pot consentir que façau mala la cosa amada señor deteniu vos per vostra virtud y acostumada noble guardau mezquina que no deu entallar les armes d'amor no han de rompre no deu naufrar la enamorada llansa hallau pietat hallau compasión de aquesta sola doncella ay cruel fals caballer cridaré guardau que vull cridar señor tirant no haureu mercé de mi no sou tirant trista de mi asó es lo que yo tan desillaba oh esperanza de la mía vida ved la tua princesa morta no hay ninguna duda esta muchacha lenguaraz sigue hablando mientras va siendo desflorada es una de las partes más picantes de la historia y al mismo tiempo hay en ella una ingenuidad y una sabiduría narrativa que expresan ya la la modernidad quisiera terminar haciendo una una invocación a que se promueva la lectura de este libro magistral un verdadero orgullo desde luego para Valencia para España para la literatura occidental y la literatura a secas es un libro que hay que leer no solo por el enorme placer que nos depara su lectura sino porque es un libro que nos enriquece de muchas maneras nos enriquece la sensibilidad nos estimula la imaginación de alguna manera nos regresa a un lugar de donde todos nosotros venimos y nos muestra no solo la barbarie que formaba parte de ella sino también como en los ancestros había ya sentimientos deseos anhelos que siguen siendo los de los hombres y mujeres de nuestros días es un libro que nos muestra lo importante que es el espíritu ancho la visión de largo alcance Martorell era un valenciano pero su mirada trascendía las fronteras de su tierra y trascendía las fronteras de España y trascendía las fronteras de Europa era un hombre profundamente arraigado en la tierra donde nació que está tan presente en todo lo que describe y al que sin embargo ni el árbol ni la rama le impedían ver el bosque por eso escribió esa novela esa novela que un peruano allá lejísimos al otro lado del Atlántico leyó en los años 50 y sintió que vibraba con cada una de sus páginas porque esas páginas le revelaban el escritor que alguna vez le gustaría llegar a ser eso es la gran literatura la literatura ese que hacer que rompe las fronteras que nos muestra por encima de las fronteras los denominadores comunes que nos unen en nuestra diversidad y que también nos acercan a pesar de las distancias que pueda parecer que establecen entre nosotros las creencias las lenguas las costumbres y las convicciones larga vida a Joanot Martorell y a Tirano Blanca muchas gracias gracias bien querría continuación glosar de una manera muy breve la figura de nuestro invitado don Mario Vargas Llosa durante los lejanos años de mi bachillerato un lejano profesor de lengua y literatura españolas me explicó en el transcurso de una clase que la novela ese decadente género burgués hacía mucho que había muerto según diagnosticaba el teórico marxista Georg Lukács yo me tomé aquella sentencia en sentido literal regresé cabizbajo y compungido a casa y se lo dije a mi padre lector apasionado del género papá tenemos la biblioteca llena de cadáveres lo dicen mi profe de literatura y Lukács mi padre que era un hombre de naturaleza pragmática y poco amigo de los embrollos de la crítica literaria del siglo XX me contestó hijo mío no digas esas tonterías por la calle que vas a desacreditar a la familia y sobre todo no te creas todo lo que escuches y después depositó en mis manos un libro recién aparecido que él acababa de leer se titulaba Pantaleón y las visitadoras de un tal Mario Vargas Llosa cuando lo leas me dijo mi padre con cariñosa condescendencia me dice si la novela muerto con aquel texto y las aventuras del capitán Pantaleón Pantoja el adolescente desorientado que yo era rió hasta las carcajadas se asombró se emocionó se divirtió y aprendió muchas cosas que no sabía acerca del género humano y de los entresijos del arte de contar creo que no se le puede pedir más a una novela a un escritor y de paso aprendí que la novela ese género en constante invención de sí mismo nace con cada excelente novela que se escribe desde entonces me hice adicto a Vargas Llosa una adicción que con los años ha aumentado con él estuve en la Casa Verde ese burdel mitológico de su relato homónimo bebí con los inconquistables esos filósofos golfos y nihilistas en distintos libros me enamoré de la tía Julia y de los seriales radiofónicos del escribidor estuve atrincherado en la guerra de canudos con Antonio Conselleiro aquel fanático profeta y contemplé las tropelías y muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo también conocido como El Chivo con Mario Vargas Llosa un lector aprende que el arte de la novela consiste en edificar novelas con arte es decir con todos los recursos de la narración con todas las técnicas con toda la ambición que supone levantar un mundo y que precisa de grandes personajes memorables de peripecias sin fin de pasiones humanas y más que humanas de la mirada crítica y compasiva descarnada y enternecedora al mismo tiempo del hombre que maneja los hilos del relato al observar el mundo la realidad a través de los ojos de nuestro novelista percibimos que la realidad y el mundo son un lugar salvaje y peligroso un escenario violento un territorio para decirlo a la manera de Shakespeare y Follner lleno de ruido y furia pero también alcanzamos a comprender que en ciertas conductas concretas en ciertos comportamientos individuales caben también la inocencia y el heroísmo la buena voluntad y el amor la historia parece decirnos Vargas Llosa tal vez sea un constante derramamiento de sangre pero no solo eso en la historia también están inscritos los personajes las personas que hacen de la aventura humana una gesta un acontecimiento digno de vivirse de ahí que de sus libros el lector nunca salga desolado por más desoladora que pueda ser la fábula que se nos cuente con los autores el llamado boom de la novela hispanoamericana y sus antecesores con Rómulo Gallegos y García Márquez con Arguedas y Carlos Fuentes con Rulfo Onetti y por supuesto con Mario Vargas Llosa la novela en español no solo incorpora a la lengua el universo de la novela moderna universal sino que hace que la novela moderna universal sea en buena medida lo que es la ennoblece y la ensancha nadie como Vargas Llosa nos ha transmitido en sus narraciones y en sus ensayos sobre la novela sobre el tirant sobre cien años de soledad sobre el mundo de Onetti sobre Flaubert el hombre pluma el faro para los obsesos incurables de combinar palabras nadie insisto nos ha transmitido como él el amor hacia la escritura la voluntad de cumplir con una vocación artística la fe en el poder transformador de las grandes fábulas una fe que le ha llevado a convertirse en ocasiones en un hombre de acción como cuando fue aspirante a la presidencia de su país el Perú que no supo para desgracia del Perú mismo aprovechar ese proyecto de libertades y modernidad que él ambicionaba pero que a sus lectores nos dejó una maravillosa crónica de aquella época titulada El pez en el agua en más de una ocasión ha aludido Vargas Llosa al enigmático valor terapéutico de las palabras Ellas con sus mentiras nos enseñan la verdad de las cosas Ellas cuando se urden con maestría en una ficción bien administrada nos apartan de la realidad inmediata por amarga que ésta sea Ellas con su energía evocadora nos consuelan del devenir de nuestra minúscula individualidad en el devenir del universo Con esa energía ese magisterio esa cualidad curativa están compuestas las páginas de sus libros Por todas estas razones y por muchas más que no caben en mi urgente presentación que aspira a ser sobre todo una celebración profunda de lector agradecido Mario Vargas Llosa El escritor y el hombre El hombre y el escritor es un clásico en vida un maestro universal que nos ha enseñado también a entender la vida de los clásicos y nos ha demostrado la perpetua buena salud de la gran literatura que nos cura siempre del mundo y de nuestras insuficiencias Bien finalizamos este acto de conmemoración del sextentésimo aniversario de Janot Martorey con el agradecimiento más sincero a todos los presentes Como saben ustedes el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es la lectura de sus obras las de nuestro gran autor las de nuestros grandes autores Janot Martorey y don Mario Vargas Llosa están a la disposición de todos en las bibliotecas también en las virtuales así pues les deseamos muchas lecturas y mucha suerte muchas gracias y hasta siempre aplausos